La Zone Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos La Zone Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. La Zone Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Estamos realizando ejercicios en los cuales utilizamos algunas identidades trigonométricas y también utilizamos límites trigonométricos ya conocidos para poder evitar la indeterminación en un límite que se esté calculando. ¿Me explico? Por lo menos aquí queremos demostrar que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 4 menos coseno de t sobre t es igual a 0. Si nosotros hiciéramos el retraso directo de x igual a 0 o de t igual a 0, en este caso pues la variable aquí sería t igual a 0 cuando t tiende a 0. Si nosotros hiciéramos el retraso directo entonces tendríamos 4 menos coseno de 0 que es 1. Entonces diríamos 4 menos 4 por 1, o sea 4, 4 menos 4 es 0 arriba. Y como t está en la parte de abajo también está tendríamos 0 sobre 0. Entonces a eso me refiero con una expresión indeterminada y entonces lo que queremos hacer es que encontré el límite pero utilizando identidades trigonométricas que me permitan calcularlo pero para una función que ya no está indeterminada. Entonces con ese objetivo hemos sacado a 4 como factor de 1 menos coseno de t sobre t Sacamos entonces al cuadro ya como la constante y vendríamos aquí el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Entonces lo que hacemos es, tengo 4 por 1 menos coseno de t sobre t, entonces lo multiplico por 1 más coseno de t y abajo lo divido por 1 más coseno de t. Al multiplicar y dividir por el mismo, la misma expresión, estoy haciendo una multiplicación por 1 de manera que no me afecta a la expresión pero me favorece de qué punto de vista. Observemos aquí la multiplicación de la resta de dos números que son 1 menos coseno de t por la suma de ellos mismos, 1 más coseno de t, recordemos que es una diferencia al cuadrado. Entonces lo que tendría aquí es 1 al cuadrado, o sea 1, menos el otro término al cuadrado que sería coseno de t al cuadrado. Entonces esto es un producto de la suma de dos números con su diferencia, una diferencia al cuadrado y por eso es que yo llego a la conclusión de que 1 menos coseno de t por 1 más coseno de t es 1 menos coseno al cuadrado de t y en la parte de abajo me queda t por 1 más coseno de t. Entonces continuando, recordemos que el seno al cuadrado de t es 1 menos coseno al cuadrado de t debido a la identidad trigonométrica fundamental. Entonces, ¿por qué hago colación de ella aquí? ¿Por qué lo que voy a hacer es reemplazar 1 menos coseno al cuadrado de t por seno al cuadrado de t? Es lo que hice aquí. Entonces ya saqué al cuadrado como una constante, entonces me queda 4 límite cuando se tiende a 0. El seno al cuadrado de t era lo que yo tenía aquí inicialmente como 1 menos coseno al cuadrado de t. Y utilizando esta identidad trigonométrica ya lo he cambiado, ahora veremos por qué es necesitado hacer el cambio. Y en la parte de abajo me sigue apareciendo t por 1 más coseno de t. Entonces lo que yo digo es que el cuadrado que era lo saqué como la constante, límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Entonces el seno al cuadrado de t por 0 es como lo escribo. Y lo que hago es que este t lo asocio con este seno de t y este 1 más coseno de t lo asocio con el otro seno de t. Y lo que hago es separar de manera fraccionaria una expresión trigonométrica. ¿Por qué lo hago? Porque yo sé que el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t es 1. ¿Sí? Esto tiende a 1. Entonces yo ya podría decir 4 por límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t que es 1. Obsérvenlo. Y por el otro lado tendría que el seno de t, llevando ya el t igual a 0, sería seno de 0, o sea 0. Obsérvenlo aquí está. Y en la parte de abajo 1 más coseno de t, 1 más coseno de 0. Siendo el coseno de 0, 1 sería 0 sobre 1 más 1. Entonces me quedaría 4 por 1, que es el límite cuando t tiende a 0 del seno de t sobre t, por 0 sobre 2. Entonces aquí no hay indeterminación de ningún lado. ¿Sí? Podemos tener el 0 en la parte de arriba. Todo esto se elimina. 0 sobre 2 tendrá 0. Y es lo que queríamos demostrar de una manera en la cual hemos utilizado entidades trigonométricas para eliminar indeterminación. Ahora lo que tenemos es el límite cuando t tiende a 0 de 5t por cotangente de t igual a 5. Y queremos demostrar que eso es igual a 5. Entonces miren lo que hacemos. Tenemos el límite cuando t tiende a 0 de 5t y la cotangente, yo la escribo como, que es la función inversa a la tangente, la escribo como coseno de t sobre seno de t por diártica trigonométrica. El 5 es la constante, lo saco y aplico la regla de la oreja de manera impresa. Entonces yo digo coseno de t, le pongo este 1 y a este seno de t, mirenlo aquí, le coloco este t que estaba acá arriba, se lo mando aquí abajo. Si ustedes realizan el procedimiento con el procedimiento de dos veces se van a dar cuenta que me da esta misma expresión. Es decir, 1 coseno de t me daría 0 de t y coseno de t por t me daría coseno de t por t, pues teniendo presente que el 5 de los sacados. De manera que la expresión que tengo aquí es equivalente a esta. Pero que la escribo de esta forma con el objetivo de poder aplicar los límites conocidos y poder llegar a lo que me están preguntando o me están pidiendo demostrar. Entonces por lo menos yo digo 5 límite de t cuando t tiende a 0 por la derecha de 1, porque ya me han pasado t igual a 0 aquí, pues coseno de 0 es 1, 1 sobre 1 me da 1 y yo ya sé que el límite cuando t tiende a 0 del seno de t también me da 1. Entonces ambas cosas tienden a 1, 1 sobre 1 es 1 y la multiplicación de 1 por 5 me dará efectivamente 5, que era lo que yo quería demostrar. Gracias.